Hola, soy Elisabeth Duván, escritora, y me han escogido para ser uno de los personajes de Bandera 2021. Para resumir 2021, en marzo, saqué después de lo trans, fue una ola muy loca de promoción, de entrevistas y sobre todo del debate alrededor de la ley trans que hubo. Luego el verano ya más relajado, luego recibí el premio Aiko en el País de Agitación Cultural y ahora ya en este mes de noviembre para acabar el año, culminarlo, publicar la novela, Madrid se la tumba. Así que un 2021 que ha estado bastante bien y que además no ha sido tan pandémico como el anterior. Ha sido el primer año que he vivido con nuestros dos gatos, Calixto y Durga, así que yo creo que a nivel personal me quedo con ellos. Me quedo con nuestros gatos. Es una cosa muy de convivencia lésbica, pero sí, yo me quedo con los gatos. Me gustan mucho unas declaraciones de Mónica Naranjo en Twitter, de una entrevista de hace un montón, que eran muy divertidas, en las que ella hablaba sobre la cuestión de si se lo tenía creído o no. Canto como nadie, escribo como nadie. Y te trato como nadie, compongo como nadie, produzco como nadie. ¿Más adjetivos? No por hacer unas declaraciones tan subidas quizá como eran esas de Mónica Naranjo, pero en España nadie ha publicado un ensayo sobre lo trans tan bueno como es el mío. Sobre todo en este año y que ha hecho muchas cosas, con lo cual yo creo que meritorioso ahí para figurarme en algo, Mario. Hay que tener en cuenta que la ley trans pasó por Consejo de Ministros, pero todavía no está aprobada. A nivel legislativo, la aprobación de la ley trans y acabar un poco con esa tormenta y ese debate tan tóxico que ha venido en estos últimos tiempos, es un poco el siguiente paso del colectivo que digamos, evidentemente tiene sus carencias y creo que tendrán otros desarrollos que tener en cuenta a las personas migrantes, personas migrantes o LGTB en general, que no tienen papeles y que quedan fuera de la regulación de la ley y que queda bastante más aún con lo que hemos dicho recientemente, como el caso de Samuel y la violencia una vez la extrema derecha llega muy concretamente a las instituciones, con lo cual casi asume una posición de resistencia y de no permitir ese tipo de sucesos, no permitir que se naturalicen esa extrema derecha y no permitir que haga todos los recortes de libertades que quiere hacer o que incluso ya impulsa en lugares como Murcia. Yo la bandera LGTBI la pondría de vuelta en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Si comparamos el acto de quitar la bandera con la actitud que podría tener Cifuentes en su momento, pues es un poco una degeneración por parte de esa derecha que una vez llega alguien que está a su derecha, se lanza a intentar competir con ellos o incluso la comunidad llegan a admitir el vamos a recortar leyes que anteriormente hemos apoyado para que no nos coman demasiado la tortilla, ¿no? Y tampoco se puede estar con la doble cara de sí, vamos a colocar una bandera que dure solamente un día y después de que dure solamente un día la quitamos, ¿no? Con lo cual lo triste es que no sorprenda sino que vaya un poco en la línea de los últimos desarrollos este tiempo. Yo a 2022 le pediría prestarle menos atención al odio y a los haters y dedicar menos tiempo y malgastar menos tiempo en las cosas que exasperan a una o que enfadan a una, ¿no? Esa gente va a seguir estando ahí, con lo cual yo creo que hay que ignorarlos un poco y que en el refranero pues el mayor desprecio es no hacer aprecio. Así que yo a 2022 le pediría también descans y relajación relativamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!